entonces nosotros nos vamos le dejamos al diablo para que le ponga su terapia con la manguerita que él sabe poner qué tal hiciese la vida mire chuga cuando estaba muriendo la llena y la salvo la vida falta mujeres que estaba qué calor en lugar de cambiarse la blusa manga larga ya que está en la casa solo está ahí medio hueva he empezado con huevas osea que solo estar ahí como cosada asi pues si pero por que yo te quisiste ir a acostar ahí bien cómoda que eso de enfermarme o de ver enfermo me ponía hasta a mi mal a mi también se me olvidó la receta ya es normal Es la idea. No, pero estamos tranquilos. Me gusta su cabeza que anda lo que dice, el mensaje dice. ¿Por qué tanta violencia? Pero es que era una frase que nosotros usábamos cuando íbamos al mercado. No, pero es bonita la frase. ¡Mueme la mermelada! Ah, ¿y por qué nunca la llevaste allá? No, porque se me iba a terminar rápido. Está buena, ¿verdad? Sí, así van a ser. Ajá. No, es que se mira raro. Está aquí y después de ir así, ¿cómo va a ser? Es que hay falta. Explíqueme. Suba y sienta lo que es subir. Ah, es que aquí van a ir, va. Aquí va el descanso, se llama, a ver. ¿Y Jenny quiere subir? ¿Subí Jenny? Sí. Llegamos y... Y aquí está el cuarto, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bonito está! ¡Wow! Aquí está... Aquí está el futuro cuarto de la serie. Para hospital, para oficina. Cuarto y cuarto. ¡Wow! ¡Wow! Eso lo voy a hacer primero, pero como... Ahora cada ching en su casa. A ver. ¿Qué está bonito para la serie? ¿Qué va a hacer aquí? Hospital y oficina. Hospital y oficina. Aquí está bueno que hay un buen ching. Para la serie. Miren. ¡Miren! ¿Ustedes subiendo bien Calamba? ¿Ustedes subiendo bien Calamba? Y sobre la esquina tienen su lado. Una cosa, yo digo. Estos punteados acá. Pero... No se preocupen que no vino la mexicana. No corremos peligro. No se preocupen. No, no se preocupen. No, no. No se preocupen. ¡Ah, Coco anda! ¡Ay Dios, la regamos para abajo! Oye, en casa de un chingón. ¡Los sorbetes y pollo! ¡Los sorbetes y pollo! ¡Los sorbetes! ¡Los sorbetes! ya cambiaste, ya cambiaste, la carita que ponen en la mañana yo iba a desayunar y usted me dijo comer rápido porque ya se van entonces ya después mejor ni comí y fui a traer el teléfono yo iba a dar un poco más yo iba a dar un poco más yo iba a dar un poco más vaya a conocer ay 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 si igual es para talito y mi también si allá está, si me yo voy a decir a Armando que no te deje porque mire este fue a comprar polos no te pareas a la orilla y se fue a comprar frescos y de todo entonces yo le voy a decir a Armandito Armando si bastante imagínese como Coco porque Coco ahora dijo de que bueno ya desde varios días viene diciendo a mi que en este año dice que va a bajar de peso y ahora cuando fuimos a cara sucia andaba así la boca llena de grasa de su charron y así piensa bajar pues pero es que eso nervia y una libra se comió como aquel amarillo ya ha comido ah la vez que hay que pedirle a Julio no me gusta el tunco mire ve mire ve mire ve ah pero pero tiene que ser de día porque noche como van a ver los dos no 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 se mira en el día se mira la sombra pero la noche que se va a ver pero con la amparita con la amparita no pero como van a verlo le va a decir la mona dejámonos allá detrás de la leña pues le va a decir ahí te espero y ahí como arroz de aquí le voy a poner un como una pita de veras bien llegaba solo cortamos los palos de en medio de la ventana y caigan solo la carajo ah yo pensé que de cortito estaba diciendo que asi estaba jajajajajaja cuidado que no vayan acá y no vayan acá y por dentro por dentro y que no va a quedar bien poderoso esta grada no vaya a ir para ir una cinta antidealizante y hola que le quede yo tengo estrés es que esto no tiene que reventarse así es que le falta que pasarlo tienen que ser así pero se revienta no tienen que reventar y ya mire y de verdad a mí me desestresa más y jalones de pelo más duro un poquito menos así me desestresa lástima que no tengo pelo y cuando ya quede pelo no sé cómo voy a desestresar no pero así por ejemplo a veces digamos que por ejemplo cuatro pelos me caen como cinco pelo mire es cierto que es quizás un golpe chindondos en la cabeza no fue el día que se pegó a ver dónde viene la palabra chindondo ah eso es la manteca que queda de veras yo también sentí la palabra chindondo 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 chibola también es palabra saboreña tengo una chibola y una bolita chibola es que hablamos raro los saboreños y si un día hacemos un video de palabras saboreñas pero si no palabras saboreñas porque caliche caliche otra cosa como dice la jenny íbamos venido como dice la jenny íbamos venido como julio habla julio solo caliche habla julio no seco porque coco no es que hable caliche es que no puede hablar vamos a ver cómo esto esto ayer vino la maruca mira y tiene y tiene así la red mira esto es como como tiene que estar casi todo el tiempo ahí no es para poner nada de verduras eso es para solas grandes pero así como está esto más o menos así tendría que estarla está tuyendo ahora si va mira hasta esta la ordenó mire como lleno de agua y en la maruca y ordenó mis cosas allá y todo acá bien ordenadito bien bonito y mire eso también mire las galletitas bien ordenadita las galletitas mejor todo y mire y de acuerdo que le habrá dicho mire maruca gente que no tiene la chiclín va a andar a comprar porfa así se va y viene con una camionada de cosas no pero daba vergüenza a tu tienda no te gusta la responsabilidad de dicha hija tienes que agarrar responsabilidad en la vida pero bien que tu negocio allá si lo atender verdad ganado gallina y no te gusta el negocio supiera de que con esto te puedes ir adiestrando para un futuro y para tener un negocio propio